Hoy vamos a mostrarte cómo inscribirte como cliente y para nuestros eventos de formación. Hoy vamos a mostrar cómo inscribirte como cliente de Rhode Island, sin embargo, este proceso será idéntico para todos nuestros centros. En Vermont, New Hampshire y el este de Massachusetts y también el centro de Massachusetts y para nuestras empresas de negocios de mujeres certificadas por WeBank. Haz clic en Rhode Island. Sigue adelante y haz clic en nuestros programas y centros y en la parte superior y luego haz clic en Rhode Island. Este es el portal llamado eCenter, que utilizarás para inscribirte a todos nuestros eventos de capacitación aquí en CWE. Primero lo primero, querrás cambiar el idioma en la esquina superior derecha a Español. Ahora sí, ya eres cliente nuestro. Por favor, regístrate en la esquina superior derecha. Si has olvidado tu contraseña, por favor haz clic en el enlace de contraseña olvidada. Por favor, no hagas una nueva cuenta. Cada cuenta corresponde a un negocio, por lo que es importante para nosotros que no tengamos cuentas duplicadas. Si tienes problemas para acceder a tu cuenta, envía un correo electrónico a tu centro. Ahora, para darse de alta como nuevo cliente, por favor completa la información en el centro de la pantalla. Ahora, crea tu cuenta. Por favor, asegúrate de escribir toda la información de la forma más completa posible. Recuerda que toda la información que compartas con nosotros se mantendrá estrictamente confidencial y se informará solo en conjunto. Cuanto más información tengamos en tu perfil de cliente, mejor podremos servirte en la formación y el asesoramiento. Cuanto más información tengamos sobre nuestros clientes en general, mejor podremos contar tu historia a la legislatura, a los líderes locales, a los financiadores, etc. Nuestro objetivo es brindar una idea clara de los clientes de CWE por completo, manteniendo, por supuesto, la confidencialidad y el anonimato. Ahora voy a escribir información que no es real, pero por favor asegúrate de incluir información completa y precisa. Haz clic en Continuar. En la página siguiente puedes ver que estamos compartiendo información sobre nuestro negocio. Tú puedes seleccionar ya sea que estés en el negocio o si no estás en el negocio, y esto afectará al tipo de pregunta que vas a responder. En la siguiente página puedes ver que estamos compartiendo información sobre tu negocio. Tú puedes seleccionar ya sea que estés en el negocio o que no estás en el negocio, y eso afectará a qué tipo de preguntas vas a responder. Completa la página hasta llegar a las preguntas de CWE. Aquí verás información sobre las posibles certificaciones. Podrás obtener la certificación WeBank si el 51% de tu negocio es propiedad de una mujer o si está controlado por mujeres. Ofrecemos esta certificación a través de nuestra rama WeBank. Por favor selecciona sí y proporciona tu número de WBE. Las cinco certificaciones restantes son las que obtendrás a través del gobierno federal. En el área de productos-servicios, por favor proporciona una descripción de tu negocio y luego indica tu papel en el negocio y si eres la propietaria del negocio o no. Haz clic en continuar. Para poder prestarte servicios, debemos tener este acuerdo firmado. En resumen, el acuerdo dice que aceptas nuestros servicios y que te daremos servicios confidenciales. Por favor, firma con tu nombre completo. Recuerda que todos nuestros servicios son completamente confidenciales y cualquier informe que hacemos se hace en conjunto y nunca se comparte ninguna información de identificación fuera de nuestra organización. Haz clic en continuar. En este paso puedes compartir con nosotros el tipo de servicio que estás buscando. Si lo que buscas no está en la lista, por favor danos más detalles en la casilla de abajo. Esto ayuda a nuestros coordinadores de servicio al cliente a dirigirte mejor a los recursos adecuados. Haz clic en continuar. Y ahora ya está todo listo. Sé que esto lleva un poco de tiempo, pero es la única vez que tendrás que hacerlo. Ahora solo tendrás que iniciar la sesión y registrarte en las clases en un abrir y cerrar de ojos. Ahora vamos a hacer una pequeña orientación a eCenter. En la esquina superior derecha podrás cambiar tu idioma, como ya hemos dicho. Ahora vamos a hacer clic en mi información. A continuación, añadir una nueva empresa. Aquí puedes actualizar tu información y la de tus empresas. En la parte izquierda están los menús principales. Haz clic en la página de inicio. Este es el inicio que te lleva a la primera pantalla que vimos. Haz clic en contacto. Esta es la página de contacto que muestra la información de contacto de todas nuestras oficinas. Haz clic en capacitaciones. Esta es la página de talleres y eventos de formación que es donde podrás apuntarte a todas nuestras clases. Explicaremos esto en un momento. Haz clic en mi información. Esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar. Haz clic en documentos. Tenemos una biblioteca con documentos muy prácticos para ti. En un futuro próximo iremos ampliando esta biblioteca. Haz clic en enlaces útiles. Al igual que la biblioteca de documentos, tenemos una colección de enlaces que te llevarán a lugares útiles en internet para tu negocio. Salir de la red. Y por último, puedes cerrar la sesión aquí. Haz clic en los talleres. Vamos a explicar en detalle los talleres. También llamados capacitación. Haz clic en el área de búsqueda donde dice Advanced Search. Vamos a repasar algunos campos de búsqueda que puedes utilizar para ver nuestras clases. Tenemos el centro que filtra las clases por cada centro. Quizás quieras cambiar este todo para ver todas las clases disponibles. Cambiar los parámetros de búsqueda a todos los centros. Puedes utilizar palabras claves o también cambiar el idioma para limitar su búsqueda aquí. Haz clic en buscar. Ahora estamos viendo todas las clases en todos los centros. Si haces clic en estos botones de aquí, Todos ha pedido en vivo solo nuestras clases pregrabadas o todas las clases. Ten en cuenta que puedes tomar clases en cualquier centro la mayor parte del tiempo. De vez en cuando, un centro limitará sus clases a una región geográfica específica. Por favor lee las descripciones. Vamos a inscribirnos en una clase. Haz clic en una clase. Para inscribirte en la clase, solo tienes que hacer clic en este botón de inscripción aquí, donde dice registrarse. Como puedes ver, ahora me muestra como registrada. Ahora por favor desplázate hacia abajo. Ahora puedes ver que tenemos las instrucciones para los asistentes a continuación. Estas también te habrán sido enviadas por correo electrónico e incluyen las instrucciones previas a la clase, los enlaces del Zoom y los recursos. Ahora que me he inscrito a una clase, puedes ver que tengo un nuevo menú en el lado izquierdo. Ahora ha aparecido mis capacitaciones. Haz clic en mis capacitaciones. Esta área me mostrará todas las clases en las que me he apuntado y he asistido en el pasado. Ahora vamos a inscribirnos a una clase pregrabada. Haz clic en capacitaciones. Como mencioné antes, tenemos clases en vivo y pregrabadas que puedes filtrar aquí. Quiero mostrarte cómo inscribirte en una de estas clases, así que filtraré por una clase pregrabada. Haz clic en donde dice a pedido y luego haz clic en una clase. Como puedes ver, esto se ve igual que nuestras clases en vivo. La única diferencia es que cuando hago clic en el botón de inscripción, obtengo un enlace para ver el curso. Al hacer clic en este enlace, se accede a la grabación. Ahora quiero mostrarte dónde localizar el paquete de diapositivas después de la clase. Haz clic en una clase que esté marcada como asistida y que tenga documentos. Puedes ver que cuando me desplazo hacia abajo en las instrucciones para los asistentes, ahora puedes descargar las diapositivas. Muy bien, hemos cubierto mucho hoy, así que vamos a recapitular. Hoy hemos repasado cómo inscribirte como cliente, cómo utilizar el eCenter, cómo inscribirte a las clases en directo y pregrabadas y cómo acceder a nuestros materiales de clase. Como siempre, estamos disponibles para cualquier pregunta. Por favor, ponte en contacto con tu oficina central por cualquier pregunta, comentario o inquietud. Gracias por acompañarnos y espero que disfrutes mucho tus capacitaciones. Gracias. Hasnáολa. Llega a охotaciones y lets